Música 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 Y que las penas se van Y que las penas se van Y llega la alegría que te quiero contar Y que las penas se van Y que las penas se van Y que pasa la alegría cuando te quiero contar Y tú te acuerdas la otra tarde Cuando estábamos en casa de Colomar Viento y el atardecer Y en la noche clara Y el viento que soplará Y mi Manué Y mi Manué Y mi Manué Y me toca a mí la guitarra Pa' que yo me debaste Libre, libre Libre, libre Libre, libre Como el viento Que respirar dentro de tu ser Balacetcer Música Matotek Gracias por ver el video